Ruedo, no señores, el que honra padre y madre le va bien y el que no le va mal. Entonces nos toca como papás hacernos respetar de los hijos, por ningún motivo un hijo debe ni puede levantarle la voz y menos la mano a los papás. Y a los chinos desde chiquitos, a mi no me miré hacia acá en el favor, a mi me respeta que soy su mamá. Y si está muy bravito y si está muy enojadita, vayan cierres en la pieza. Cuando le pase el mal genio vuelva, pero primero trague, hasta que no termine comernos y levanta la mesa. ¿No es que ahora ellos son los dioses, saben lo que les da la gana? ¿De cuándo acá? ¿Quién dijo eso? Tontarrones de 14, 15 años con un arete, con el pelo verde, con media cabeza rapada y el otro mechón amarillo y un tatuaje. ¿Qué disquilibre desarrollo de la personalidad? ¿Quién se inventó eso? No señores, libre desarrollo de la personalidad es que llegue un tontarrón de esos hablando inglés. Diga, thank you mam, I speak English, for you, for me, for my dreams. Y me dice, oye, eso sí es libre desarrollo de la personalidad. Pero una tontarrona de 14 años, ay mamá es que tengo novio. Novio, va a lave, trapié, parra y cocina y cuando tenga 20 años y tenga plata, tenga novio. Pero ¿quién se inventó esas tonterías? Ay mamá es que me voy a poner un piercing. Vea, cuelgue de la licuadora en una nalga si quiere mamita. Pero cuando viva en su casa y viva de su plata, mientras viva aquí, no señora. Eso no es libre desarrollo de la personalidad. Libre desarrollo de la personalidad es que se lean tres libros en vacaciones, que aprendan otro idioma, que busquen trabajo. No, pero echados hasta las 10 de la mañana y uno levanta y cachorros mirando mal, antes le sale uno a deber. No, señores. ¿Qué dice? ¿Qué modernidad? Mamá es que me voy a quedar a la casa de mi novio. ¿Perdón? ¿Qué, qué? Mamá es que Camilo se va a quedar a dormir este fin de semana aquí. ¿Usted cree que esto es un motel o qué? Y si usted piensa que esto es un motel, a 50 mil la hora, ¿oyó? Pero ahora, es que yo no sé cuándo se va a quedar un ristole. Y ahora es normal en marihuanarse. La mamá marihuanera, el papá marihuanero, el hijo marihuanerito, ¿por qué? ¿Qué más hacemos? No, señores. No podemos permitir que esos conceptos que dicen que modernos, y no es ser retrógrada, mantener los valores en un hogar. No es ser retrógrada, defender y promover la vida y la familia. Entonces, pidámosle eso hoy al Señor, que nos ayude a entender que el lugar privilegiado de la presencia de Dios es la familia, es la casa, es el hogar. Y lo más triste, porque nos toca atender muchos niños, hijos de padres separados, es ese desorden que hay hoy en día. Una tonta con tres chinos de distinto papá, y ahorita saliendo con el novio. Un tontarrón, irresponsable, degenerado, egoísta y inmaduro, con tres chinos de distinta mamá. Y con cinco demandas para que pague tontos 50 mil pesos mensuales para leche. Y es que con novia, y en el Instagram, con el amor de mi vida en San Gil, y las dos notificaciones de la fiscalía en la puerta. Ah, ¿qué es ese desorden? Respirámosle hoy al Señor, que nos ayude a defender, a proteger y a salvaguardar la familia, el matrimonio y la vida.